En el arte podemos encontrar materiales indispensables para el crear, siendo el carboncillo o carbonilla uno de los más nobles por su simpleza y versatilidad. Permitiéndonos un trazo gestual al plasmar ideas, el carboncillo es muy utilizado al momento de bocetar. Además puede ser mezclado con otras técnicas acabando en obras finales de gran belleza, siendo el retrato un claro ejemplo de esto. Su origen es tan antiguo como el arte mismo, siendo utilizado por primera vez en el paleolítico y su punto de mayor esplendor fue en el renacimiento en el siglo XVI. Su confección no ha cambiado a lo largo de los años, hecho principalmente de maderas blandas como el olivo, el nogal, el abedul y el más común para su confección y como verás en esta ocasión, el sauce. Acompáñanos entonces en el proceso para que puedas confeccionar tus propios carboncillos. Para comenzar necesitarás un lugar seguro para hacer fuego, como un quincho, una parrilla o en nuestro caso esto. También necesitarás un poco de leña, además de los siguientes materiales. Un tarro viejo de metal con tapa metálica, puede ser de pintura o leche. Un martillo. Un clavo grande. Arena suficiente para llenar el tarro. Y lo más importante, varillas de sauce. Oye, ¿qué pasa con las varillas de sauce? No sé, pues. ¿Si tú las ibas a traer? No, yo pensé que te ibas a traer las varillas de sauce. A por las varillas de sauce. No sé, a por las varillas de sauce. ¿Cómo va a traer? No sé, ay! 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 ¡Gracias! Y como les decía... ¡Varillas de sauce! Teniendo tus varillas ya limpias de hojas, decide el largo más cómodo para tus carboncillos. Te recomendamos que tomes la medida de un lápiz como guía. Corta las varillas en pequeños segmentos iguales. Llena el tarro de metal con arena. No es necesario que sea rebosante, solo procura que esté lo suficientemente lleno para enterrar completamente las varillas. Entierra en orden cada uno de los pequeños segmentos de sauce. Procura que estén a la suficiente distancia uno de otro para que no se toquen entre sí. Con el martillo y el clavo haremos agujeros por toda la tapa del tarro. Esto es para que el exceso de calor salga, asegurándonos así que nuestras varillas se carbonicen uniformemente. Una vez hechos los agujeros, tapa el tarro asegurando la tapa. Dale unos golpes para que ésta no se salga en todo el proceso de quemado. Con cuidado, pon el tarro en el fuego asegurándote que éste quede sobre una capa de brasas. Aviva las llamas, agregando leños para mantener un fuego constante. Dependiendo de la intensidad de la temperatura, el tiempo de cocción puede variar, siendo de 2 a 3 horas el tiempo necesario para asegurarnos que las varillas se hayan carbonizado. Cuando ya sientas que es la hora, espera a que las llamas no sean tan intensas y retire el tarro del fuego, y por supuesto, espera que se enfríe. Cuando el tarro ya esté frío, ábrelo y cuidadosamente vierte el contenido. La arena será lo primero en caer, dejando al descubierto tus carboncillos listos. No te aflijes si algunos se muelen, es parte del proceso, el tiempo te irá ayudando a encontrar la fórmula para conseguir carboncillos cada vez de mejor calidad. Además, es pigmento que puedes utilizar. Y nada más queda comenzar a crear, divertirte y disfrutar. Muchas gracias por dejarnos ser parte del proceso. Recuerda que somos el Taller de Arte La Madriguera y nos vemos. Taller de Arte La Madriguera Taller de Arte La Madriguera Taller de Arte La Madriguera